Cuando el alma se abre sin preguntar Lleva a la esquina mis ganas de pelear Donde se juntan los hay por shaguartes Entre las calles que se abren sin preguntar El alma va Toma un lugar En el barrio de los fuegos Y por las orillas también Cuando el alma se abre sin preguntar Vuela entre antenas y preas de amanecer Luego me suelta y me dice sabrás qué hacer Y yo despliego mi cuerpo y sin preguntar Me acuesto al sol y hablo con él Me le ofrezco la mañana Y espero que venga por mí Recibí la insolación Y aquel ojo que observas tuyo Que haces en la vista Y aquel ojo que observas tuyo Cuando el alma se abre sin preguntar Chillan las voces en plena celebración Mojadas manos atacan al corazón Y comen las flores que se abren sin preguntar Y no hay control No hay culpa Me repuesto en la hierba Y espero que vengan por mí Es que recibí la insolación Y aquel ojo que observas tuyo Que haces en la vista Sí Para sentir Acércate a mí Acércate a mí Acércate a mí